Yo no soy perfecto, pero mi Dios si lo es El guía los pasos que tienen que dar mis pies Si manejo al revés, me devuelvo, tú sabes que es lo que es Hermano juega vivo, hay opportunity Mientras estés vivo, yo en Uruguay Seguimos predicando la loguay, amén Entro confiadamente, porque quiero cambiar mi mente Por eso camino, y sigo buscando al señor Fren Entro confiadamente, porque quiero cambiar mi mente Por eso camino, y sigo buscando al señor Fren Él hace 50, yo hago 50 Él hace una parte, yo hago la otra parte El cambio no es magia, ni obra de arte Él te conoce y también quiere tratarte Entro al trono de la gracia, donde está mi rey Quiero agradarte y cumplir tu ley Me arrepiento de verdad en este day Y a las tinieblas no le voy a dar play Quiero misericordia, oportuno, socorro A la tentación como José yo le corro La palabra en este día yo las ignoro Y sigo adelante cantando este coro Entro confiadamente, porque quiero cambiar mi mente Por eso camino, y sigo buscando al señor Fren Entro confiadamente, porque quiero cambiar mi mente Por eso camino, y sigo buscando al señor Fren Yo hablaba con un negre, que cambiar si se puede No es fácil ni difícil, pero hay que meterle Cuanto tiempo ha pasado, yo le dije voy pa' nueve 2014, octubre fue un jueves De gloria en gloria, victoria en victoria Lucha tras lucha, y han sido muchas Me caigo, me levanto, pero en Dios yo me blando No hay tiempo para ahogarse en llanto El diablo está buscando a quien devorar Por eso en el pecado no puedes demorar Devuélvete ya y ponte a orar Dios es tan bueno que te va a perdonar, amén Entro confiadamente, porque quiero cambiar mi mente Por eso camino, y sigo buscando al señor Fren Entro confiadamente, porque quiero cambiar mi mente Por eso camino, y sigo buscando al señor Fren Glory to God God is real Yo Uruguay, seguimos predicando la Uruguay Dice Hebreo 4.16 Acerquémonos pues, confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia para los oportunos Socorro, Aleluya Ey Andamos en fama Andamos ganando alma Spirit familia Yeah Amen, 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 amen One, 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 two, one Gracias por ver el video